La sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve condenar a Alfredo Betín Sierra de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso como autor responsable del delito de prevaricato por omisión, pero con la sanción del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario injusto a multa equivalente a cinco unidades, multa de segundo grado a favor del Consejo Superior de la Judicatura y pérdida del cargo público de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Unidad de Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para el cual fue nombrado en propiedad mediante resolución número 0-1091-24 de mayo de 2010, que desempeñaba para la fecha de la Comisión de los Hechos y a la inhabilidad por 450 días para desempeñar cualquier cargo público u oficial. La intensidad del dolo con la que actuó el acusado es bien marcada debido a que sus condiciones personales, su trayectoria laboral por más de 37 años en la rama judicial y su formación académica y el hecho de ejercer uno de los más altos cargos de la Fiscalía General de la Nación lo hacían conocedor de la gravedad de su comportamiento y de sus consecuencias frente a la ley penal, lo que no obstó para que con plena conciencia y voluntad cometiera el delito. La sala, teniendo en cuenta las mismas circunstancias que sirvieron de base para dosificar la pena de multa, tales como la gravedad de la conducta derivada del delito causado al bien jurídico de la administración pública y a la imagen de la administración de justicia por el evidente impacto social que produjo en la comunidad y la marcada intensidad del dolo con la que actuó el acusado, evidenciado en el hecho de que sus condiciones personales, su trayectoria laboral por más de 37 años en la rama judicial y su formación académica lo hacían consciente de la gravedad de su conducta y de sus consecuencias frente a la ley, impondrá Alfredo Betín cierre la inhabilitación por 450 días para ejercer cualquier cargo público.